Hola muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Moi. Dale like, dale a la campanita y suscríbete al canal. Una de las plataformas que todos utilizamos o hemos utilizado alguna vez en nuestra vida y de las que más éxito están teniendo es Netflix. Todos sabemos que en ella nos vamos a encontrar tanto series como películas o documentales que son perfectos para toda la familia. Pero lo que también nos deja es una serie de actores muy jóvenes que ya son mundialmente famosos. Sí, porque Netflix ha lanzado al estrellato a numerosos nombres que tienen todo un futuro prometedor por delante. Actores muy jóvenes que nos han cautivado con sus personajes y que ya nos definimos con todos y cada uno de ellos. ¿Quieres saber si tu favorito está en esta lista? Pues quédate porque lo vas a averiguar en un momento. Y empezamos bien esta lista pues tenemos a Millie Bobby Brown. Es uno de los rostros más conocidos del mundo de la televisión. Es cierto que la vimos trabajando en series como Mother Family o bien Anatomía de Grey. Pero no fue hasta entrar en Netflix que dio el gran salto. Un salto que la llevó a la gran fama alrededor del mundo junto con su serie. La conocimos realmente por su papel de Eleven en Stranger Things. Gracias a dicho papel fue nominada por los premios Emmy con tan solo 13 años. Siendo una de las actrices más jóvenes en alcanzar dicho premio. Ya con 14 años cuenta con diversos premios por esta serie de tanto éxito. Y si hablamos de Millie Bobby Brown tenemos que hablar de Gaten Matarazzo. Pues parece que seguimos hablando de la misma serie de Netflix. Porque es cierto que cuando una serie tiene tanto éxito los personajes también la alcanzan con ella. Aquí nos encontramos con Gaten Matarazzo, quien tiene el papel de Dustin Henderson en Stranger Things. Su popularidad ha subido como la espuma, ya que antes de salir en dicha serie no contaba con seguidores en Instagram y ahora ya tiene más de 8 millones y medio. Esto ya nos da una pista de la popularidad alcanzada. Y con tan solo 16 años ya tienen su poder el premio del sindicato de actores. Ahora pasamos a otra serie, donde su protagonista es Katherine Langford. Katherine es un poco más mayor de lo que son sus dos compañeros anteriores, pero aún así también obtuvo su gran éxito entrando en la década de los 20 años. Su rostro no es muy familiar porque se trata de otra de las series de Netflix que rompió moldes y se convirtió en uno de los grandes éxitos. Cuando nadie esperaba la segunda temporada, esta también llegó a sorprender. Por 13 razones, es una historia juvenil que trata sobre un tema realmente importante, el bullying. Katherine es la protagonista de la serie y ya es conocida en todo el mundo. Su popularidad aumentó en Instagram hasta los 12 millones y medio de seguidores, algo que parece totalmente una locura. Porque cuando uno destaca de este modo en la red social es porque se ha convertido en alguien totalmente imprescindible. Pero si hablamos de Katherine Langford, tenemos que hablar de su compañero Dylan Minette. Y es que parece que también va de compañeros esta historia. Porque sí, al comienzo mencionamos a dos dentro de una misma serie, ahora no podíamos ser menos. Dylan también comparte con Katherine el éxito de la serie de Netflix, por 13 razones. Tiene 21 años, pero su carrera en el mundo de la televisión ya le viene de muy atrás. Ha participado tanto en series como en películas, como por ejemplo No Respires, película que recaudó casi 5 veces más que el presupuesto con el que se contaba, por lo que quizás es un tanto más conocido que otros de sus compañeros. Aunque hay que decir que la fama realmente le sobrevino gracias a Netflix. Pasó a convertirse en uno de los rostros principales y seguro que a partir de ahora lo seguiremos viendo en numerosas producciones. En el siguiente puesto tenemos a Joey King. Y hay que decir que Joey comenzó su andadura profesional con tan solo tres añitos. El teatro fue uno de los primeros pasos que dio. Poco a poco se metió de lleno en el mundo de la publicidad, pero también en el del cine. Ha participado en algunos de los más famosos títulos como puede ser Expediente War. Pero ha sido con la película de Netflix The Kissing Both, El Estante de los Besos, donde ha tenido un despegue brutal. De hecho, se ha comentado que dicha película es una de las más vistas de la plataforma, por lo que con tan solo 19 añitos ya es otro de los nombres a tener en cuenta y que desde luego dará mucho de qué hablar en los próximos años. Y continuamos esta lista con Noah Centineo. A Noah lo hemos visto en la tercera temporada de The Fosters, pero lo cierto es que su popularidad realmente ha despegado cuando ha aparecido en una de las películas de Netflix, a todos los chicos de los que me enamoré. Pero parece que sigue pisando fuerte en este terreno. Con tan solo 22 años ya se ha convertido en toda una estrella. Cuenta ya con casi 14 millones de seguidores en Instagram, una cifra bastante elevada, pero que todo ello se lo ha ganado a pulso con su éxito. Con el siguiente actor nos pasa lo mismo que con otros que hayamos mencionado antes, ya que no es solo una sola estrella la que lleva la serie a lo más alto, sino que más de una vez, y en este caso es Jacob Elordi, que es otro de los rostros más aclamados del momento. Jacob tiene el papel de Noah Flynn en The Kissing Booth. Sí, también comparte cinta, como ya hemos dicho, con otra de las actrices que hemos mencionado. Además, ahora también se ha hecho un hueco en el mundo de Instagram y ha subido de seguidores en tiempo récord. Por ello, desde su red social se encarga siempre de agradecer a su público tanto apoyo. A sus 21 añitos ya cuenta con numerosos proyectos. Parece que su carrera está despegando gracias a la plataforma. Nació en Australia y también lo hemos podido ver en películas como Piratas del Caribe. La siguiente actriz en la lista es alguien a quien le tenemos mucho cariño en España, y no es otra que Úrsula Corbero. Aquí es cierto que tenemos que explicarlo de una manera concreta y diferente. Para todos nosotros, Úrsula Corbero es una actriz de hace mucho tiempo. La conocimos cuando era tan solo una adolescente en la serie de televisión física o química. Desde luego, a partir de este gran éxito, se convirtió en uno de los grandes rostros del panorama nacional. Pero es cierto que cuando la casa de papel irrumpió en Netflix, el despegue de Úrsula ha sido el triple o el cuádruple. Porque se trata de un pistoletazo de salida para todo el mundo. De este modo, ya es conocida en diferentes países y esto ha hecho que también haya crecido muchísimo más. La siguiente actriz se trata de Sidney Sweeney, que cuenta con tan solo 21 añitos y ya estamos hablando de otra de las grandes figuras del panorama televisivo. Aunque es cierto que también ya había hecho algún que otro papel para el cine y la televisión, nosotros la conocimos gracias a Netflix y a uno de esos títulos que siempre terminan por atraparnos. Todo es una mierda. Sidney interpreta a Emma Lime, una de las jóvenes que pertenecen al grupo de teatro y que podemos decir de ella, que es bastante intensa en todo lo que hace. Pero no solo eso, sino que los proyectos ya comienzan a despegar su carrera. De nuevo, todo gracias a la plataforma y al éxito que está cosechando. Y pasamos con la última, pero no menos importante, Isabela Gómez. En ocasiones, algunas de las series mencionadas se han convertido en todo un fenómeno mundial. De ahí que tampoco no se extraña que sus protagonistas se queden atrás. Pero otras veces vemos cómo despegan algunos títulos poco a poco, pero que también hay que brindarles una gran oportunidad. Pues esto es lo que sucede con Día a Día. En ella podemos ver cómo son numerosos los actores a destacar. Pero parece que tanto el público como la crítica ha destacado a Isabela Gómez como una de las grandes promesas. Tiene 20 añitos y ha hecho muy pocos trabajos, pero gracias a Netflix esto será el comienzo de una larga carrera. Gracias. Gracias.